¡Bendiciones hermanos! Bienvenidos a este programa de Guardianes del Muro. Esta es la segunda parte de un programa con la profeta Cindy Jacobs aquí desde Dallas, Texas. Cindy, bienvenida. Qué gusto tenerte con nosotros otra vez hace años y que podamos hacer estos programas. Qué bueno tenerte. Toda América Latina está feliz de que nuevamente tengamos a Cindy. Hola, hola a todos. Qué bueno verles. Los amo. Este libro se llama Reformadores, Levántense. Todavía no está en español, pero muy pronto va a estar en español. Y es un... El manifiesto de la reforma fue en el 2008. Y esto es un nuevo libro con muchas cosas diferentes que incluye mucho de lo del manifiesto de la reforma. Pero es importante porque han pasado muchos años y hay cosas nuevas que se han incorporado. Y realmente es cómo disipular una nación bíblicamente. La conmovisión bíblica para nuestras naciones. Es muy importante. Si usted habla inglés, lo puede conseguir en inglés. Muy pronto va a estar en español. Pero si no, el manifiesto de la reforma todavía está en las librerías que podemos usarlo. Pero recordemos, tenemos que acordarnos que todavía tenemos trabajo por hacer. Que no se acabó todo con la pandemia. Que el Señor está dependiendo de nosotros para la transformación de nuestras naciones. Para el discipulado de nuestras naciones. Que hay trabajo que hacer. Y que no nos podemos quedar ahí muertos de miedo. Que es lo que el enemigo quiso hacer. Paralizarnos del miedo. Y entonces empiezan a salir todos otro montón de movimientos que han tomado control de nuestras naciones. Pero ¿dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están esos reformadores que vamos a traer el reino de Dios? La forma como Dios hace las cosas a nuestras naciones. Sí, claro. Necesitamos avivamiento y reformación. Tienes que casarte con las dos. Que son la realidad de las dos partes de la Gran Comisión. Marcos 16, avivamiento. Mateo 28 es reformación. Es ir y hacer discípulas a todas las naciones. Así que la cosa es que la estrategia de Satanás es hacer que nosotros seamos como un ermitaño. Esta palabra la usan en español. Es cuando se quedan en un solo lugar y no quieren salir. Pero sí, tenemos que ir hacia adelante. ¿Sabes? Hay un juicio sobre las naciones en la Biblia. No estamos muy seguros cómo eso funciona. Pero la Biblia habla acerca de naciones ovejas y cabras. ¿Y qué quiero decir sobre eso? Las naciones que realmente han seguido al Señor, que son bíblicas, y las otras que se apartan del Señor. Y va a haber un juicio sobre eso. En los Estados Unidos ahora mismo tenemos estados, ovejas y cabras. Tenemos algunos estados que son muy temerosos de Dios. Tenemos Tennessee, tenemos Alabama, tenemos Texas aquí. Y luego hay otros que, como California, ellos están recién pasando la ley que puede matar a un bebé después de haber nacido. Así como una semana o dos años. Y un niño vivo, ¿sabes? Los padres pueden ser. Es malvado. Malvado. Simplemente no tiene palabras. Sí, sí. You know. Yeah, yeah. Así que el punto es que cuando llegues al cielo, el Señor dirá, bien hecho. Y entonces no podemos solo vivir para nosotros mismos. Tenemos, estamos llamados a salir. Así que Satanás quiere que nos entremos en nosotros mismos. Y yo quiero orar por ti, de hecho. No hemos planeado esto, pero yo quiero atar el espíritu de temor. Y yo le ordeno que lo deje en este momento. El espíritu de tormento, temor de la muerte en el nombre de Jesús. Y solo veo ahora mismo que recibas de esa fe ahora mismo. Cree que Dios va a protegerte. El Salmo 91 dice que Él te protegerá de la festinencia. Nuestros intercesores leen esto todas las mañanas en voz alta sobre todas nuestras familias, sobre todos nuestros ministros. Y tal vez sería bueno que tú lo hicieras también, que te protejas, porque es hora de salir. Es hora de salir a las naciones. Yo creo que estamos en la cosecha de los últimos días. Yo de verdad creo eso. Estamos en el final de los tiempos. Y no nos podemos perder de la oportunidad, como decíamos en el programa pasado, del lugar y el tiempo en el que el Señor nos ha posicionado. Porque si el Señor nos tiene aquí, tenemos todas las armas para ser victoriosos y cumplir nuestro destino. Y parte de ese destino, a mí esto me emociona. Y aunque uno no entiende muy bien esto del juzgamiento de las naciones, como decía Cindy, ¿cómo va a ser verdad? Una nación oveja y una nación cabra. Y bueno, hay cabras y ovejas en las naciones cabra, y hay cabras y ovejas en las naciones ovejas, por supuesto. Pero, ¿qué significa esto? Pero a mí me gusta pensar que yo soy la Costa Rica de hoy. Que usted es la Honduras de hoy. Y el Señor le va a reclamar o va a juzgar a Guatemala en usted. Sí. Porque usted es la Guatemala de hoy. Usted es la Colombia de hoy. Entonces, ¿qué está haciendo usted hoy por su país, por su nación? ¿Qué está haciendo usted para que su nación sea una nación oveja? Una nación que cumple los preceptos bíblicos. Que estamos peleando nosotros como ciudadanos de nuestro país para que nuestra nación sea una nación de acuerdo a todo lo que nos ha enseñado el Señor. ¿Sabes qué? No es sobre la gente que diga, oh, yo no soy política. No se trata de un partido político. Tiene que ver con todo. Es como Dios ama a las naciones. En el Salmo 2.8, pídeme a las naciones como tu heredad. ¿Ves? Tenemos un entendimiento individual. Pero Dios creó las naciones. Él dice en Juan 3.16, dice, De tal manera amó Dios al mundo y a todo el mundo que dio a su Hijo. Sí, individuos van a ser salvos, es lo más importante, porque es eterno. Pero Dios tuvo una razón. Así como nosotros estamos siendo entrenados para reinar. Nosotros fuimos puestos sobre esta tierra para aprender cómo reinar y gobernar. Algún día vamos a gobernar con él. Y si no podemos reinar sobre nuestra nación y nuestra ciudad. Y nuestro vecindario, nuestra comunidad. Nuestro vecindario al lado o lo que sea. Así que tenemos que aprender esto, ¿sabes? Entonces, el capítulo, yo tengo un capítulo sobre avivamiento, la reforma, hacia el final. Déjame solamente cambiar un poquito sobre esto, al lado sobrenatural de esto, porque esto, amo esta historia. Porque los misioneros cuando fueron a las naciones, yo recuerdo Costa Rica. ¿Recuerdas que comenzaron los hospitales en Costa Rica? Estoy tratando de recordar a los misioneros. Claro, los misioneros que llegaron a Costa Rica, pues cada uno tendrá su historia. Pero en Costa Rica, la familia Estracan empezó, en Costa Rica trajo el evangelio, el protestantismo. Y ellos no solo trajeron el evangelio, sino que trajeron el hospital clínica bíblica, el orfanatorio Roble Alto, el instituto bíblico, el seminario bíblico latinoamericano. O sea, muchas instituciones que trajeron una transformación. Incluso en este momento, en el 2022, el hospital clínica bíblica es el mejor hospital de Costa Rica. Y fue creado por los misioneros. Amén. Entonces, no solo la idea de que la gente sea salva y se convierta, sino que haya una transformación. Cindy, y una de las cosas que es difícil de entender, aún para los cristianos, y yo no sé por qué, porque para mí es tan elemental. El pecado del pueblo enferma la tierra. Sí. El pecado del pueblo enferma la tierra. Y yo creo que el de los cristianos más. O sea, nosotros tenemos que disipular nuestras naciones porque no puede haber, no puede haber corrupción porque es pecado. No puede haber robo porque es pecado. No puede haber mentiras porque es pecado. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener una cosmovisión bíblica de nuestras naciones en todas las áreas de nuestra vida. En la parte de salud no puede haber, no puede haber robo, no puede haber mentira, no puede, no, es que en cada lugar, en las escuelas no puede haber mentiras, no puede haber robos, no puede haber perversión sexual, no puede, porque enferma la tierra. Y perdemos la bendición como nación. Sí. Y esto es algo tan elemental, pero incluso muchos de los cristianos no lo entienden. Sí. Y no se trata, como dijiste hace un rato, no se trata de política. Sí. No, es que es establecer principios bíblicos en todo el quehacer de nuestra sociedad. Sí, exacto, exactamente. Levíticos 18, 25. Está hablando acerca de la idolatría, ¿sabes? Hay un poco de idolatría en algunos países. Y, ¿sabes? Y dice en Levíticos, y luego baja a Levíticos 18, 28, no hagas estas abominaciones porque la tierra los vomitará. La tierra los vomitará, exactamente. Es un lenguaje muy fuerte. ¿Qué significa esto? Sí, significa que no puedes vivir sobre esa tierra. Se vuelve inhabitable. Sí, así es. Es tierra sucia. ¿Sabes? Segunda de Crónicas 7 y Segunda de Crónicas 7, 14, habla acerca de lo que Dios sanará tu tierra si te arrepientes. La palabra es Rafa. Es el mismo lenguaje que usa para sanidad. Sí, de sanidad del cuerpo, físico. Entonces, nosotros tenemos este punto de vista occidental, ¿sabes? Nosotros no entendemos la Biblia. La Biblia es un libro que muestra cómo Dios creó al mundo. Esto, estas son las instrucciones. Pero nosotros leemos las cosas de cierta manera y pensamos, bueno, eso no puede ser para hoy. Bueno, ¿por qué no? El Creador lo escribió y lo dijo. Si tú vives en una tierra donde ha habido idolatría, en otras palabras, ok, tu casa donde tú vives ha habido adoración de ídolos. O hubo un asesinato, o sea, 4.1 dice, dice que el Señor tiene una carga legal por causa de tu tierra porque tenía asesinatos, tenía mentiras, hurtos. Bueno, estas cosas ocurren. La tierra se enferma y no van a crecer verduras, no van a haber divorcios, va a haber pactos quebrantados, va a haber enfermedad porque la tierra está enferma y está subiendo desde la tierra. Lo dice una y otra vez en las Escrituras. Por eso es que nos arrepentimos por el pecado hecho sobre nuestra tierra. ¿Qué hacemos con esta tierra? ¿Qué hacemos si en nuestra comunidad hay asesinatos, hay drogas, hay perversión sexual? Incluso hablaste de tu casa. Si llegamos a una casa donde ha habido un asesinato, donde ha habido adulterio, donde ha habido robo, donde ha habido mentiras, perversión. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos para transformar, para sanar ese pedazo de tierra que nos toca? Por lo menos ese pedazo de tierra que tenemos nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la sanamos? Bueno, es muy interesante porque Deuteronomio 21, y tenemos que entender que el Antiguo Testamento era una Biblia para la Iglesia del Nuevo Testamento. Bien, a veces tratamos de cortarlo como si eso no importa más, pero hay principios establecidos. Así que esto nos da la instrucción de que si alguien está hallado o asesinado en un campo de la tierra que el Señor te ha dado poseer, no sabes quién lo asesinó. Los ancianos y los jueces de la ciudad deben salir y deben hacer un sacrificio y arrepentirse. ¿Sabes? Así que, así que si, si vivimos en una tierra que ha sido contaminada, ¿qué hacemos? Pedimos perdón. Decimos, Padre, tan solo perdona este pecado hecho sobre esta tierra o hecho sobre mi nación, el asesinato, el crimen, la corrupción, la idolatría. Y nosotros te pedimos que perdones y en el nombre de Jesús rompemos las maldiciones. Lo quiero contar una historia pequeña acerca de Pakistán. Estaba enseñando en un seminario, Fuller, en 1982, y comencé a enseñar lo que estamos hablando ahora mismo. Muy importante. Y un misionario presbitariano, él estaba construyendo una misión en el desierto de la muerte. Era llamada la ciudad y él no podía que nadie se convirtiera en ese lugar. Así que él escuchó de lo que yo estaba hablando de sanar la tierra. Así que vino, compró una parte de la ciudad ahí y empezó a poner versículos de la Biblia en las cuatro esquinas, construyó un muro y pedió perdón por todos los pecados hechos en el desierto de la muerte. De hecho, nunca fue solo un desierto, tal vez era muy diferente antes. Pero el incremento del pecado causó una desmejora en la productividad de la tierra. Solo mira el desierto del Sahara en África. Más idolatría, el Islam viene, más empieza a ser más y más desierto. Sí, se está expandiendo. Entonces, así que él pensó, pues nada ha funcionado, ¿sabes? Así que se arrepintió, rompió las maldiciones sobre la tierra, cavó un pozo y él encontró la única fuente de agua dulce potable en toda la región. Estaba justo debajo de esa propiedad. Yo no sé cómo Dios dijo, ok, vamos a limpiar, no sé qué pasó. Luego plantó pequeños árboles como retoños. Y la realidad, estos árboles eran árboles medicinales que usaban para medicinas. En dos años, estos árboles crecieron como si tuviesen 25 años y las mulas dijeron que era un milagro y la gente comenzó a salvarse. Así que recuerda que fuimos creados siempre. Fuimos creados originalmente para cuidar de la tierra también. No solo, bueno, pues nuestro trabajo, lo que sabemos en nuestra descripción es de trabajo, podría ser así de grande. Así que sabemos, nos preguntamos, ¿por qué cuando los ídolos son presentados, las naciones que adoran a ídolos alrededor de todo el mundo son naciones más pobres? Entonces, escucha, tú, Dios te está llamando a ser un reformador. Necesitamos reformadores. No estoy hablando acerca de la reforma allá en San Martín Lutero. Y sabes, yo sé que vas a México y hay una calle entera de la reforma, ¿sabes? O sea, hay algunas naciones que han tenido cierta medida de reforma, pero no al punto de esto. ¿Entiendes? Esto es lo que tenemos que hacer. O sea, algunas personas podrían decir, es imposible. Bueno, ¿por qué te daría Dios un trabajo imposible? Te has tomado mucho tiempo para tu nación y mi nación. Yo tengo que incluir a Estados Unidos para, verdad, que sea el problema que sea, pero puedo cambiarlo. Podemos cambiarlo. Dios no va a pedirnos hacer algo imposible. Imposible no está en el diccionario cristiano. Dios no tiene una palabra para imposible, ¿ok? Así que, Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Yo oro que tú vas a levantar a una generación que va a unir el avivamiento y la reformación. Una generación de despertadores. Una generación de transformadores. Y, Padre, yo siento la unción de Dios tan fuerte sobre nosotras ahora mismo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo te comisiono a que salgas. Que salgas en el manto de la reformación en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Cindy, por este programa y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y adelante, que lo mejor está por venir. Que el Señor los bendiga. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!